De Julio Neuhausen, exiliado chileno en Suecia. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, y aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño. Cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia el sol en su guerrero, cuando la noche subsiste, cambia la plata y se viste. De verde en la primavera, cambia el pela que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en estas tierras de cana. Pero no cambia mi amor, cambia todo cambia. ¡Caera, caera, caera! ¡Caera, caera, caera! ¡Cambia todo cambia! Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Y el recuerdo de mi amor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que da murió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra de cáncer Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia ¡Gracias, Colato! De Julio Neuhausen, exiliado cheno en Suecia Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo, cambia al sentir un amante Cambia el rumbo al caminante, que aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Cambia el rapido